Y en los audios se establece su rol como intermediaria en la adjudicación de bienes y servicios solicitados y pagados por la municipalidad con fines de propaganda política para el Partido Unionista, documento físico que fue entregado al Ministerio Público por la propia señora Reyes Ochoa. Además, dijo ella que los promocionales pagados a la entidad Impresiones Creativas San José contenían propaganda electoral que hacían referencia al candidato a la Alcaldía de Guatemala, el señor Álvaro Arzú Irigoyen, información que concuerda con las imágenes halladas dentro de las extracciones forenses analizadas. Un antejuicio que se estará presentando el día de hoy por la tarde contra el señor Álvaro Arzú Irigoyen, alcalde de Guatemala. Pendientes de hacer efectiva, entonces, las órdenes de captura son tres.